¿Alguien? ¿Quién chingas es placer por él? No sé, para mí que era su novio. Mi mujer también tiene la manía de guardar frascos. ¡El de la mermelada! Amigos de Urban Pop, pues aquí se oye mucha música. Ya estamos totalmente divertidos, esperando el estreno de toda una institución, bueno, de varias instituciones, del cine, del teatro, de la televisión, Luis de Alba, Alejandro Suárez, César Gorno. ¿Quién se me está olvidando? Bueno, aquí tenemos el cartel, pero un montón de talentazos. Gustavo Mata, que también es una institución. Ay, ojalá. Ojalá que llegara a ser como ellos. No, es un talentazo, puro maestro. Te falta Benito Castro. Benito Castro. Y Carlos Bonavides. Y Carlos Bonavides, exactamente. Qué bueno que te tengo aquí para estarme coacheando, porque, bueno, oye, años de trabajar con tanta celebridad. Sí, me tocó trabajar con el señor Luis de Alba, me ha tocado trabajar con el señor César Gorno, me ha tocado trabajar con el señor Benito Castro, sobre todo en el teatro de revista. Acuérdense que yo empecé en el teatro Blanquita, en el teatro de revista. Entonces, me tocó hacer temporada con todos ellos, y es un lujo, de verdad, verlos juntos, porque estoy seguro que va a ser un éxito. Oye, ¿cómo van tus proyectos? Feliz de la vida. Gracias por ir el otro día a Drags. Ay, perdón, perdón. Porque la verdad, la verdad fue... ha sido un show que nos costó mucho trabajo y además mucho dinero. ¿Cómo va ese proyecto? Muy bien. La gente lo ha recibido con mucho cariño. Ya saben que la gente tiene... los chicos que tenemos ahí tienen muchísimo talento, y entonces están haciendo cosas bien padres para el escenario, y estamos por montar otro que es un show más de cabaret, que les va a encantar. ¿Tiene que ver también con el drag? Va a ser como una mezcla de erótica, drag, chicos muy guapos, coreografías muy bonitas, canciones súper sensuales. Entonces, ya los vamos a invitar para que vayan a la estrella. Ya dijiste, Gustavo, porque te queremos estar acompañando en todos tus proyectos. Feliz de la vida que siempre está conmigo. Les agradezco muchísimo, y espero que vayan y nos acompañen. Oye, Gustavo, es difícil la pregunta, pero ¿a qué estrella disfrutas más? ¿Con quién disfrutas más trabajar? La verdad... ¿O las tres que más disfrutas? Cada una de las gentes con las que trabajo me deja algo especial. Cada persona con la que tengo la oportunidad de compartir el talento y ellas compartan el talento conmigo, me dejan algo bonito, algo lindo, una enseñanza. Pero si tengo que contestar esa pregunta, hasta hay tres mujeres que siempre han sido amiguitas. Mi hijo no es Talía, obviamente, porque Talía fue la persona que me dio la mano primero, y yo no sería, la verdad, no hubiera tenido esta carrera si no fuera por ella. Talía fue una persona que me enseñó muchas cosas, hasta hoy en día sigue enseñándome. Gloria Trevi, que ella me enseñó el valor de la nostalgia y la lealtad de todo este medio en la carrera. Y, por supuesto, ¿qué les puedo decir? Oye, siempre el personaje más importante, ¿no? Más importante. Y que siempre tiene que estar involucrado. Mi madre fue la que me enseñó a hacer todo esto, si yo no hubiera aprendido sus consejos de cómo poseer, cómo abordar y cómo ser responsable, no estaría aquí. Oye, Gustavo, pues un saludo para nuestros amigos de Urban Pop MX, que siempre están al tanto de tu carrera y de todos tus proyectos. Para todos mis amigos de Urban Pop MX, les mando un abrazo muy grande. No se pierdan mi carrera y todas las cosas que estoy haciendo y mis proyectos por ahí. Un abrazo grande. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande.